Chavales, para acabar el día de hoy, que ya hemos subido dos vídeos con este tres, vamos a acabar con un reaccionando Hoy, día 27, miércoles, quiero acabar con un reaccionando, pero no con un reaccionando normal Sino con un reaccionando, sobre todo a gente, bueno, el primer clip, por lo menos, porque la gente que sobre todo vea mi canal y que conozca a Jagger sabe como es Vamos a ver a un cheto con Ivana en R6, yo ya no sé que me voy a encontrar, yo mañana lo más seguro es que ponga un vídeo de un cheto, salga el cheto del vídeo De la pantalla, me pegue cuatro hostias y se vuelva a meter por la pantalla, os lo juro, yo ya no sé que voy a ver Si algo tengo que deciros es que ya he visto esto, este clip, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, me voy a poner el aire porque ya me estoy muriendo de calor ¿Vale? Así que como digo, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, no me entretengo más, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Que totalmente, y la verdad que me apoyáis bastante, así que nada, no me entretengo Y le damos caña, vamos allá Vamos a ver el pavo, eh, que lleva mierda Vamos a ver, para acabar este miércoles, vamos a ver a un pavo que lleva mierda Bueno, aparte de llevar speed, que me acabo de dar cuenta Aparte de ir, eh, bueno, de llevar speed, de correr más rápido de lo normal Mirad eso Esto, esto, a ver, si tengo que recalcar algo de esto, es que esto no lo había visto en mi vida ¿Vale? Dejadme abajo en los comentarios si alguno de vosotros lo ha visto alguna vez O se ha encontrado con una persona que le haya pasado esto Pero ya os digo que... Yo ya no sé lo que me voy a encontrar No sé lo que me voy a encontrar Mañana veré un vídeo de un cheto Y literalmente la persona que está utilizando a Ivana Va a salir en la vida real, eh Va a salir del monitor, me va a pegar cuatro hostias Y se va a volver a jugar con Ivana Te lo juro, tío, te lo juro Te lo juro Porque es que ya no hay más No hay más cosas ¿Entendéis? Mirad esto, bro Con la habilidad Con la habilidad De locos De locos Es lo que os digo, de locos No, abre Yo me parto la polla Yo creo que eso es patrolerar, más que nada No entiendo Impresionante La verdad Impresionante Que no, que no se le acaban las balas Lo peor Lo peor Y lo que tan sumamente mala Define a esta gente Es que son tan putamente malos Tan putamente malos Que se les puede matar Y muy fácilmente, además Son tan absurdamente malos Que se les puede matar muy fácilmente Esto define a este tipo de gente Que utiliza mierda en R6 Es lo que hay Es lo que hay No sé si en otro juego será igual Pero la gente que utiliza mierda en R6 Sois unos losers de mierda Sois unos putos nonames de mierda Sois unos putos nonames de mierda Yo ya no entiendo Sois unos nonames de mierda Losers Subnormales Retrasados No hay más Wow Wow Y luego, bueno Está esta gente que Desgraciadamente No utiliza nada en el juego Y son malos De porche Pero bueno Hay gente para todo Hay que haber gente para todo En verdad Eh... Gente que se mete mierda A los juegos Para saber qué Gente que juega a los juegos Bastantes horas Y es muy malo De porche Y gente Que juega Muchas horas A los juegos Y acaba siendo malo Hay gente para todo En ese juego Hay gente para todo ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves, tío? Wow Pero bueno, eso Quería comentarlo La verdad Quería que Viésemos El clip juntos Porque sinceramente Da mucho que hablar, ¿no? Eh... Qué pena de gente En verdad Me da mucha pereza, tío Pensar en la vida De esas personas Qué buena Tres mil Cinco mil Seis mil Y todo, tío Qué grande, tío Hostia, me he quedado en cuenta Que tiene cama En el pan O sea, como la tira Bajo a la derecha, tío Como la tira Bajo a la derecha, tío Toma Toma No, el cepo El cepo Se había comi... Se iba a comer el cepo Se iba a comer el cepo Guau En verdad Tengo ganas De jugar El cross-ex, gente Porque mañana Tengo instituto Pero ya A partir de mañana Dios Me... Me... Me enjuago La mano Me... La... La... Dios Tengo ganas De jugar el cross-ex Llevo Dos días Sin jugar el cross-ex Hace un arranque Todo así Dos días Sí, dos días Y tengo ganas De... De juntarme otra vez Con los de siempre, tío Echar un arranque De ahí Nocturnas, tío Hasta la tarde Mañana No sé Me apetece, tío Es lo que os digo Últimamente Me apetece bastante Juegar el cross-ex, tío No sé La verdad Impresionante 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 a Frost De verdad Hay gente Y me jodo decirlo Pero hay gente Muy mala jugando A este juego Pero hay gente Muy mala Jugando a este juego Y a todos En verdad Muy mala Te lo juro Llega un punto Y qué dices, tío Qué malos Impresionante Tachanka Tachanka Te queremos Tachanka Te parece Yo que sé Que pareces ahí Con el disfraz No entiendo El significado De eso, la verdad No entiendo Ojalá tenga alguno De hecho, yo creo Que tiene alguno Pero no No consigo sacarle Un significado, tío La verdad Oh, qué buena Wow Esto define a una persona Que literalmente Juega sin auriculares Al juego Literal, eh Y lo veo con todos los vídeos Y es que literalmente Esto define a una persona Que no juega Con auriculares Al juego Os lo juro yo ya, eh Lo define perfectamente Y luego está Este tipo de personas Que no sé Qué les pasa No sé qué les pasa Pero bueno Prosigamos Wow Impresionante Todos los ojos, hermano ¿Qué va a poder? Era un ojo Wow Era un ojo O una bala, tío Creo que era un ojo Tío Wow ¿Qué va a hacer? No 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 Buena Buena Oh Hay fallo de conexiones Eso Eso es que el server El server va Va a regular El server o autoconación Wow Habían tres personas Enático, hermano ¿Qué cojones? Toma Impresionante Toma Venga Dios A ese instante Encima ¿Qué hace? Ah, que está pregando cámara Toma Viendo mi vídeo Que he subido antes Chaval Toma En verdad no Pero En mi vídeo tal Abajo en la descripción Lo tengo por el canal He subido hoy Dos vídeos Con este tres Pero bueno Les voy a ir a echar un vistazo Gracias, amigos Wow Y está con el bug ese La mira, tío Está con el bug ese La mira Toma Flipando por cuatro maderos Que se han caído Encima suya Hostia Madre de Dios Madre de Dios Que sigue estando Eso en el juego Madre mía Y esto Dios santísimo Te lo juro Que me da una pereza Pensar en que esto Wow Me da una pereza Pensar en que eso Literalmente Sigue estando en el juego Tío Pero míralo Que está plantando No Pero Pero el pavo ¿Por qué no? Uh What the fuck Buena Uh ¿Qué hace? Claro que se lo lleve Impresionante Vamos Ya me jodería Ser la me luz En verdad Ya me puto jodería Te lo juro A ver esto Venga Eso sí que me huele raro Hermano Eso Sí que me huele Raro De cojones Mira esto A ver Vale Que se te vaya el ratón Para arriba Lo puedo llegar a entender Vale Pero que dispares No tiene sentido Directamente Literal Pero yo que sé Cualquier mierda De que Se te sube para arriba El ratón O le metes un flick Para arriba Pero sin sentido Alguno ¿Sabes? Pero dispares Que dispares No tiene sentido Eso Uf Vaya flick hermano Uf What? Al Al Blackbird Tú What the fuck Literalmente Le ha tenido que dar En la cron Literalmente Le ha tenido que dar Una parte Que no le cubre No sé si lo sabéis Pero hay una parte En la cabeza Del Blackbird Que no le cubre El escudo Que él lleva En el arma puesto No le cubre Pero es una parte Muy complicada De ver Cuando juegas Contra él Y el pavo Le ha pegado Una toña Yo creo que justo ahí De hecho Me costaría Saber Que el juego Está tan bien hecho Para que Para que detecte Como que eso Ha sido hit Y cabeza Y lo mate Al instante Os lo juro Que me costaría Saber Si el juego Está tan bien hecho Os lo juro Pues literalmente Es una Es nada Tío Que buena La puntería De ese pavo Es muy buena Uy Uy Buena Buena De cuatro Choff 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 Ah bueno Se ha agregado Wow Hermano Llevo el tiempo Sin pegar un wildman Flipas Tío Te lo juro Y esta peña Tío Toma Uy Que hostia Bro What Quédate el pavo De ser la peleada Blame BX Tío Que poco Pega ese arma De verdad Uff Uff Ay que se ha cargado Uff Se ha cargado Dos el pavo Bueno A tres pavos Ahí metidos Hermano Que con What What Primeras calidades Amigos Dios santísimo Tío Esto es lo que he sido Tío Que hay gente De todos los juegos Que juega muchísimo Pero que no consiguen Ser buenos Sabes Ya me jodería En verdad Pero bueno Es lo que hay A ver Toma Eso lo he hecho yo Para ir Buena Buah Llevo tiempo Sin jugar Tío Base de Headford Hermano En verdad Tengo ganas Tío De que lo metan En ranked Tío Tengo ganas De que este mapa Este en ranked Tío Hasta que punto Hemos llegado Que es tan repetitivo En los mapas Tío Hasta que punto Hemos llegado Que quiero que Vase de Headford En ranked Bro Y en no igualadas Hasta que punto Llega Me sorprende a mi mismo Que buena Y al montaje No me mata Impresionante Que buena Buah La mira Wow La mira metálica De De Hela Que recuerdos Buah No me acordaba Ni que ahí Se podía hacer Wallbang Eso es el Jagger No 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 Que buena Suerte Lo peor Es que los Del otro Equipo Se que lo Ven abierto Wow Ya me jodería Ser tan Putamente Malo Te lo juro No sé Que bueno Que bueno Madre de Dios A ver Este toma Lo deja Metir en la pared Que coño Esto Mira Que coño ¿Cómo? Estaba utilizando El drone Demasi No Wow Wow Y te lo juro Que se me hace Muy complicado Tío Ver que una persona Utilice La La mirilla Y punto Tío Mira eso Que cojones What the fuck Eso Eso está En el juego Dios Que roto Está esa mierda What the fuck Eso Eso es la Polla Que cojones Eso está Día a día En el juego Wow Bueno gente Pues espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Guapos y guapas Espero que os haya molado Como digo No sé a qué voto le he dado No he chapado grabación Bueno Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Tenéis vídeos Subidos en mi canal Mañana nos vemos Chao Adiós